Muy buenas noches chicos, vamos a dar inicio a la sesión 3, previamente con un banqueo acerca de la sesión 2 sobre inflamación aguda y crónica. La primera pregunta dice así, un niño de 11 años se hace un corte en la mano al caerse, la herida se infecta, las bacterias se expanden a la matriz extracelular alrededor de los capilares y en la respuesta inflamatoria frente a esta infección, ¿cuál de las siguientes células elimina las bacterias? Entonces me están preguntando por un fagocito, ¿no? ¿Cuál de estas 5 opciones corresponde a una célula que elimina las bacterias? ¿Qué es fagocita? Linfocito B, fibroblasto, macrófago, mazocito, linfocito T. ¿Ustedes qué creen? A ver, los leo en el chat. Muy bien chicos, muy bien Iván, muy bien María Claudia. Excelente, macrófago. Muy bien Daniel. Los macrófagos sabemos que son los derivados de los monocitos, los monocitos son en sangre y los macrófagos son en los tejidos, nunca se olviden de eso, ¿ok? Entonces son parte de las células fagocíticas. Las demás células no son fagocitos. Ahora, si en vez de macrófago había la opción de neutrófilo, también podía ser, ¿ok? Recordemos que esos dos son los dos fagocitos. Siguiente pregunta. En un experimento se introducen bacterias en un preparado de tejido perfundido y los leucocitos salen de los vasos y migran a la zona de inoculación bacteriana. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que medio el desplazamiento de esos leucocitos? Y aquí te están hablando de que los leucocitos ya salieron del vaso sanguíneo y tienen que llegar al sitio de la lesión. ¿Cuáles son esas moléculas que van a medir este desplazamiento hacia el sitio de la lesión? Bradicinina, quimiocinas, proteínas C3, vitaminas o prostaglandinas. A ver, las leo. Muy bien. Sí, excelente. Quimiocinas. Muy bien, Sandra. Quimiocinas, exactamente. Recordemos que en el proceso de transmigración leucocitaria, el último paso es la quimiotraxis, ¿no? Entonces, quimiotraxis, quimiocinas. Ahí lo pueden asociar. Las quimiocinas comprenden moléculas que pueden ser, moléculas producidas por las células inflamatorias, que pueden ser endógenas. Por ejemplo, como el leucotrieno B8, B4, si no me equivoco, y otras más. Y también hay quimiocinas exógenas que son producidas por el mismo microorganismo patólico. Muy bien. Y las últimas otras dos. Vamos a hacer unas cuatro por ahí. La 3 dice, se recoge el líquido sobrenadante y en él se descubre una sustancia que es estimulador principal de monocitos y macrófagos. ¿Cuál de las siguientes sustancias liberadas en este medio líquido es más probable que estimule a los macrófagos? Por favor. Histamina, interferón, leucotrieno, acción nítrico, fosfilipasa o factor de necrosis. F, factor de necrosis tumoral. ¿Ya alguien más? ¿Cuál de las siguientes sustancias de este medio es más probable que estimule a los macrófagos? Pero vamos a ver. La respuesta sería el interferón gamma. Ya de repente se han confundido con lo que ambos tienen FF, pero es el interferón gamma y acá lo vamos a ver, miren. Recuerden, este gráfico es fija, ¿ya? Este gráfico es fija porque acá está quién activa a quién, las vías de los macrófagos, que acuérdense que puede haber vía clásica, vía alternativa. Entonces, acuérdense que los linfocitos T van a producir interferón gamma y van a activar a los macrófagos que tienen capacidad fagocítica. Interferón gamma, siempre. En cambio, cuando te hablan de macrófagos de la vía alternativa, que son los efectos antiinflamatorios, son las interleucinas 13 y 4. Entonces, acuérdense, el interferón gamma activa siempre los macrófagos de la vía clásica. Y la última, paciente varón de 37 años, acude a consulta por presentar dolor en el epigastrio, que no se debe a la ingesta de comidas, ha presentado estos síntomas desde hace una semana. Se le practica una endoscopía y cuál crees que es el patrón inflamatorio más probable que se asocie a los síntomas del paciente. A ver, fibrinoso, ceroso, ulceroso, subcurativo. Muy bien, excelente, muy bien. Patrón ulceroso, exactamente. Entonces, la primera pista es el dolor de la región, ¿no? El epigastrio y según los cuadrantes abdominales en el epigastrio, que es esta zona del medio, está ubicado el estómago, ¿no? Además, dice que no se da la ingesta de alimentos, estamos hablando de una úlcera. Recordemos que la úlcera, el patrón ulceroso, es propio de las zonas de superficies como las mucosas, ¿no? En este caso, como la mucosa gástrica, también puede ser en la mucosa duodinal, también puede ser en la piel. Muy bien, chicos, veo que sí, sí les ha quedado bastante claro lo que es este, el tema 2. Entonces, ahora vamos a pasar y empezar con la clase, disculpenme. A ver, entonces vamos a empezar con lo que es el tercer tema, que es regeneración, reparación y cicatrización tisular, ¿ya? Este es como que el tercer es el resultado de todo lo que ha sido la lesión celular, lo que continuó fue el proceso de inflamación y lo que sigue es la regeneración, la reparación y cicatrización tisular, ¿no? Dijimos que la inflamación es una respuesta protectora porque mi sistema inmune se está activando para poder eliminar esos microorganismos que me están invadiendo, pero es hasta cierto punto protectora, ¿no? Siempre y cuando hablemos de una inflamación aguda. En cambio, con esa inflamación ya crónica, ya estamos hablando de procesos patológicos, donde se perpetua la inflamación y se perpetua la reparación tisular y se da el proceso de fibrosis. Entonces, ¿qué es importante que sepan también? Que la inflamación siempre debe anteceder a la regeneración tisular, en un proceso fisiológico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que todo este proceso de regeneración o reparación tisular puede variar bastante según los tipos de tejidos, porque recordemos que en su clase 1 ustedes le hablan de adaptaciones celulares, ¿no? Hipertrofia, hiperplasia, y allí mencionan que algunos tejidos tienen capacidad de dividirse y otros no tienen capacidad de dividirse y por lo tanto se hipertrofian, aumentan su tamaño. En cambio, los que sí pueden dividirse tienen el cambio de hiperplasia, que es el aumento del número, ¿ok? Un breve recordar sobre tu clase 1. Entonces, yo cuando hablo de proliferación celular, tengo que tener en cuenta que hay tres puntos importantes acá. Los procesos de regeneración celular, reparación, tienen como base todo este tema de la proliferación celular, que está determinado por, uno, la tasa de proliferación celular, dos, la tasa de diferenciación celular, y tres, la muerte celular por apoptosis. La tasa de proliferación celular es a partir de células ya diferenciadas, ¿no? Células diferenciadas a partir de células diferenciadas. Por ejemplo, alguien se hace una operación, una hepatectomía, entonces se va a cortar un pedazo de hígado y los hepatocitos del hígado lo que van a hacer es proliferar, aumentar en número. En cambio, cuando yo hablo de tasa de diferenciación celular, es a partir de las células madres. Las células madres son células que tienen la capacidad todavía de diferenciarse y están en los tejidos, ¿no? Y cuando yo hablo de muerte celular, bueno, es por apoptosis, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el tamaño de la proliferación celular está determinado por dos factores que hacen que aumente la proliferación y por un factor que hace que disminuya la proliferación. Ahora, si, por ejemplo, un tejido tiene necesidad de que aumente su tasa de proliferación celular, lo que tiene que hacer es aumentar la tasa de proliferación celular, aumentar la tasa de diferenciación celular y disminuir la muerte celular por apoptosis. Es decir, si quiero que aumente mi población, población celular, lo que va a aumentar es la proliferación, aumenta la proliferación, proliferación, aumenta la diferenciación y lo que disminuye es la apoptosis. En cambio, si yo necesito que mi tamaño de población celular disminuya, va a ocurrir lo contrario, ¿no? Va a aumentar la apoptosis y va a disminuir la proliferación y la diferenciación, ¿ok? Entonces, esto es como que asociar conceptos. Quiero más células, aumenta mi proliferación a partir de células diferenciadas y la diferenciación a partir de células madres y, por otro lado, disminuye la apoptosis. Si yo ya tengo demasiadas células y quiero que mi población celular se reduzca, activo más apoptosis e inhibo la diferenciación y proliferación celular. Ya. Eso es en cuestión de la población celular y ya aquí propiamente vamos a hablar de la actividad proliferativa de los tipos de tejido. Ya de aquí, fíjense, les va a venir alguna pregunta, chicos. Tejidos, siempre es bueno tener en mente cuáles son los tejidos que tienen capacidad libre de dividirse, cuáles son los tejidos que están condicionados a estímulos para recién proliferar y cuáles son los tejidos que ya están en una diferenciación final y, por lo tanto, no pueden dividirse. Miren, tenemos primero los tejidos lábiles. Los tejidos lábiles están en una continua división, como dice acá. Acá las células se destruyen y se reponen constantemente. A partir de la maduración, la maduración de células madres y a partir de la proliferación de células diferenciadas. O maduras. Ya. Esos son los medios por los cuales se van a dividir. Maduración de células madres y proliferación de células diferenciales. Entonces, los tejidos lábiles no necesitan, digamos, un estímulo, un estímulo así como que les diga, oye, divídate, sino que están en continua división. Se destruyen, se reponen, se destruyen, se reponen. Proliferan siempre y se reemplazan sin necesidad de un estímulo existente. Y provienen de células madres de proliferación ilimitada. Ahora, ¿quiénes tenemos a las células, por ejemplo, hematopoieticas, no? De la médula ósea. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Siempre lo que está en la médula ósea tiene capacidad de dividirse. Son tejidos lábiles. ¿Qué otros tejidos tienen la capacidad de dividirse continuamente? Los epitelios. Bueno, acá epitelios de la piel, cavidad oral, del tubo digestivo. Todo lo que sea epitelio tiene capacidad de una división continua. Luego tenemos, en segundo lugar, los tejidos quicientes. Los tejidos quicientes son tejidos que también se denominan... Tejidos estables. Ya, los tejidos quicientes son células que están en reposo. En reposo. En reposo específicamente se encuentran en la fase G0 del ciclo celular. G0 del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, nosotros sabemos por biología que en el ciclo celular hay determinadas fases, pero hay una donde las células están en latencia y es la G0, ¿no? Entonces, los tejidos quicientes, estables, están en la fase G0. ¿Por qué? Porque ellos sí necesitan de un estímulo para activarse. Sí necesitan de un estímulo. No son como los lábiles que están en continua división. ¿Qué estímulo? ¿Qué estímulo? Por ejemplo, una lesión, pérdida de masa tisular, pérdida de masa tisular. Esos son los tipos de estímulos que ellos necesitan para recién salir de la fase G0 y empezar a proliferar. Tienen un nivel bajo de replicación limitado y, como dice, pueden dividirse siempre y cuando sean estimulados. Algunos ejemplos, los parénquimas de órganos sólidos. Por ejemplo, estamos hablando de hígado, riñón, páncreas y también de las células endoteliales, que, como sabemos, tapizan la cara interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya. Entonces, por otro lado, tenemos los tejidos permanentes, que ya son los tejidos que ya tienen una diferenciación terminal. Diferenciación terminal. Es decir, ya no pueden dividirse, como acá dice, sin división. Células que ya han abandonado el ciclo celular y no presentan mitosis en vida postnatal. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tejidos, cuando el feto se está desarrollando intrauterinamente, todavía tienen capacidad de división. Pero una vez que nace el bebé, ya esos tejidos han abandonado el ciclo celular. Ya no tienen capacidad proliferativa. Entonces, aquí estamos hablando de las neuronas. Neuronas y de los miocitos. Miocitos cardíacos, músculo liso, músculo cardíaco, músculo estriaco. Es por eso que, justamente, cuando nosotros hablábamos de hipertrofia, un clásico ejemplo era el corazón, ¿no? El corazón, en un paciente con hipertensión arterial, esa constante presión arterial alta va a ser un estímulo de estrés, es un estímulo que va a condicionar que los miocitos se empiecen a agrandar, se empiecen a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque los miocitos no pueden aumentar de número, sino solamente de tamaño. Y este esquema, yo creo que este esquema, de verdad que resume perfectamente todo lo que es el tema de regeneración o reparación. A mí me gusta bastante porque da una vista bastante integral de cuáles son los mecanismos, cuáles son los ejemplos de regeneración, reparación tisular, cuáles son los estímulos que me van a llevar a una correcta regeneración o a una fibrosis. Entonces, aquí sí quiero que estén bien atentos porque hay tres conceptos que quiero que se lleven, en regeneración, reparación y fibrosis, que también les pueden preguntar, ¿ok? Cuando yo hablo de lesión, estoy en dos escenarios, ¿no? Lesión aguda o lesión tisular persistente, o sea, inflamación aguda o inflamación crónica, ¿no? Porque quien causa finalmente la lesión tisular es la inflamación. Entonces, en el primer escenario de lesión aguda, tengo dos situaciones. La primera es cuando hay muerte de las células parenchimatosas, sin que la trama estructural del tejido esté dañada. O sea, el tejido conectivo se mantiene intacto y lo que se daña es el tejido superficial, las células superficiales del órgano. En ese caso estamos hablando de heridas superficiales, y por lo tanto se va a dar la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la reposición de las células del tejido. Reposición de las células del tejido. Por ejemplo, se mueren células epiteliales en la piel por una quemadura. O sea, la piel va a tener la capacidad de regenerar esas células epiteliales y producir nuevas células epiteliales. Se repone el tejido dañado, ¿ok? Siempre y cuando las heridas sean superficiales. Y acá cuando yo hablo del proceso de heridas, miren acá. Son tres procesos, hemostasia e inflamación. La hemostasia es un tema que ya vamos a ver en la cuarta sesión, pero la inflamación ya la hemos visto, ¿no? La hemostasia, a grandes rasgos les digo, es la capacidad que tiene nuestro organismo para que si hay un daño en los vasos sanguíneos no provoque una hemorragia. O sea, se trata de contener la sangre intravascular. Entonces esto es gracias a las plaquetas, a unos factores de coagulación que ya vamos a ver la siguiente semana. Pero a esto también le sigue la inflamación, ¿no? Entonces el proceso de inflamación y hemostasia son las primeras 24 horas. Luego está el proceso de proliferación que es entre los tres días a los siete días pos lesión, en los cuales va a haber proliferación de vasos sanguíneos, proliferación y depósito de matriz extracelular, de colágeno. Y luego tenemos el proceso de maduración y remodelación, que ya es básicamente cuando todo el tejido conectivo, todo el colágeno depositado, se tiene que organizar de manera que quede una buena cicatriz, ¿no? Y esto es ya un proceso que dura semanas, dependiendo también de la profundidad del aire. ¿Ok? Esa es la regeneración, la reposición de las células dañadas. Luego vamos a tener lo que es la reparación. A ver, el otro escenario es cuando hay muerte de células parinquematosas con lesión de la trama estructural del tejido. Es decir, el tejido conectivo sí se va a ver afectado. ¿Ok? Estamos hablando de una herida mucho más profunda. Entonces, si mi herida es mucho más profunda, yo voy a hablar acá de un proceso de reparación. ¿Ok? En el proceso de reparación, a diferencia de la regeneración, la cicatriz va a estar formada por un parche de tejido conectivo. O para que lo entiendan así sencillo, la reparación es como un parche de tejido conectivo. Es decir, no se va a restablecer el tejido dañado normal, como en la regeneración, sino que en la reparación, el tejido dañado se va a tapizar, se va a parchar por un tejido conectivo. Un claro ejemplo es en el infarto agudo al miocardio, ¿no? En el infarto agudo al miocardio, carence que ocurre una necrosis coagulativa por la falta de lo que es la irrigación. Entonces, esto va a causar muerte celular. Y esta muerte celular se va a traducir en que este tejido ya muerto, ya necrosado, va a ser reemplazado por tejido conectivo. Y miren, estas son las partes de tejido conectivo. Estas zonas como que blanquitas. Todo esto es tejido conectivo. Entonces, aquí, como a diferencia de la regeneración, no se va a restablecer, no se restablece el tejido original, sino que se va a parchar con tejido conectivo, ¿ok? Para que tengan bien clara la diferenciación entre lo que es un proceso de regeneración y un proceso de reposo. Y finalmente tenemos la lesión tisular persistente. Bueno, aquí ya estamos hablando de un proceso patológico, ¿no? ¿Por qué hay lesión tisular persistente? Porque la inflamación se ha cronificado. Si la inflamación se cronifica, va a haber más daño tisular y el cuerpo, el organismo, en respuesta a esto, va a estar constantemente reparando ese tejido inflamado, ¿no? Y esto se va a traducir en la fibrosis. Clínicamente se le llama fibrosis. ¿Ok? Acá hay un daño en las células parenquimatosas, en el epitelio, en la red de tejido conjuntivo. O sea, el daño es bastante profundo y hay un proceso de inflamación crónica. Tú me puedes decir, oye, pero no es casi lo mismo que el proceso de reparación en lesión aguda, no. ¿Cuál es la diferencia? En los tejidos que van a sufrir reparación, como acá en el caso del infarto aguda y miocardio, la inflamación no es de tipo crónica. La inflamación es de tipo aguda. En cambio, en la lesión tisular persistente, la inflamación sí va a ser crónica. Y a nivel microscópico y isopatológico, en un proceso de reparación, tú no vas a encontrar semanas, meses después, células inflamatorias ahí acumuladas en el tejido, no. Vas a encontrar tejido conectivo. En cambio, en un proceso de lesión tisular persistente, sí encuentras a nivel isopatológico componente inflamatorio, porque estamos hablando de un proceso de inflamación crónica. ¿Ok? Esas son las dos diferencias. Ahora, como hay una inflamación crónica, va a haber una lesión tisular continua y por lo tanto, el organismo va a responder reparando constantemente, depositando constantemente, como que es un parchado de tejido constante. Se parcha, se daña, se parcha, se daña. Y eso clínicamente se va a evidenciar como fibrosis. Y miren, ¿dónde ocurre eso? Por ejemplo, en la cirrosis, en la fibrosis pulmonar, creo que son los ejemplos más clásicos que les podrían preguntar, a lo mejor en una de sus clases de seminario, de práctica. Y la cirrosis es un proceso que puede estar mediado por el consumo excesivo de alcohol o por la esteatosis hepática que es secundaria a un nivel alto de triglicéridos, de colesterol, ¿no? Entonces, hay cirrosis alcohólica y no alcohólica. Y un consumidor de alcohol, una persona obesa, está bastante predispuesta a tener cirrosis, ¿no? Porque esa es la exposición a agentes nocivos durante tanto tiempo va a condicionar a un proceso de inflamación crónica y un proceso de lesión tisular persistente. La fibrosis pulmonar, ¿a qué estímulos nocivos se asocia? Por ejemplo, al tabaco, a la cocina de leña, personas que han cocinado con leña durante años o a los trabajadores de la industria minera. ¿ya? Para que lo sepan. Y, por ejemplo, acá a nivel macroscópico vemos un hígado cirrótico, ¿no? Miren, miren todos estos lóbulos. Esto es tejido conectivo, ¿no? En lóbulos. Y acá a nivel histopatológico, todos estos son islas, nódulos fibrosos. Son los nódulos fibrosos donde hay depósito de tejido conectivo y también hay presencia de inflamación crónica. Como dicen acá, inflamación crónica, acuérdense, está representado por los mononucleares, es decir, los linfocitos, mi linfocito T, mi linfocito B, mis macrófagos. En cambio, la inflamación crónica está asociada a los neutrófilos. Eso también no se oye. Ya, vamos avanzando. Luego tenemos la reparación por depósito del tejido conjuntivo. Ya, de acá, fijo, les viene dos o tres preguntas, chicos. Yo, que ya enseño, Pato, desde hace un año y medio y he revisado siempre los bancos pasados, los bancos actuales, siempre viene una o, no, dos o tres preguntas de acá. Sobre todo, las moléculas implicadas, quién conforma el tejido de granulación, cuáles son los procesos dentro de la reparación por tejido, por depósito de tejido conjuntivo. Entonces, aquí vamos a ir un poquito más despacio. En la reparación van a haber tres procesos. En la reparación fisiológica van a haber tres procesos. La angiogenia, la formación del tejido de granulación y la remodelación del tejido conjuntivo. Ya, primero, la angiogenia es la formación de nuevos vasos sanguíneos. De nuevos vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué? Porque si mi tejido se ha dañado y lo tengo que reemplazar por tejido nuevo, el tejido nuevo necesita recibir oxígeno, necesita recibir nutrientes y esto es a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, estos vasos sanguíneos tienen una peculiaridad que van a tener una permeabilidad aumentada. Permeabilidad aumentada. Y se acuerdan que cuando hablamos de permeabilidad aumentada, no sé si se los mencioné en algún momento, pero yo tengo mi vaso sanguíneo y tengo el endotelio, ¿no? Y normalmente el endotelio es así, juntito, juntito. ¿Para qué? Para que no se deje escapar ninguna molécula o el líquido intravascular. En cambio, cuando yo hablo de permeabilidad aumentada, digo que hay espacios interendoteliales. Es como que el endotelio está así dividido, separadito. Entonces, fácilmente se puede extravasar líquido. Es por eso que cuando a mí me está creciendo una cicatriz, a veces veo un poco de eritema, ¿no? De rojez, un poquito de hinchazón por este aumento de permeabilidad durante el angiogénio. Ahora, ¿quién estimula todo este proceso de angiogénia el factor de crecimiento endotelial vascular? Y bueno, tiene sentido, ¿no? Yo quiero que acá, más que memorizarlo, lo asocien, chicos. Factor de crecimiento endotelial vascular. Mis vasos sanguíneos, ¿por qué están tapizados internamente por endotelio? Entonces, yo necesito un factor que estimule el crecimiento endotelial. Ya, este es el primero. Luego, tengo el factor de crecimiento de los fibroblastos. Esos son los que más intervienen en el proceso de angiogénia. Luego, tengo el segundo paso que es la formación de tejido de granulación. Ya, aquí cuando yo hablo de tejido de granulación, que es este de acá, esta lámina es bien bonita, este es tejido de granulación, es matriz extracelular más vasos sanguíneos más leucocitos. Siempre los profesores en sus clases prácticas de seminario te van a preguntar ¿quién compone el tejido de granulación? Matriz extracelular, vasos sanguíneos y leucocitos. Mira, aquí lo de rojito son los vasos sanguíneos y lo de blanquito es matriz extracelular y algunos puntitos por ahí morados que se ven oscuritos son los leucocitos. Ahora, ¿de qué va la formación del tejido de granulación? ¿Se acuerdan que hace ratito yo les dije que en la etapa de cicatrización había una etapa de proliferación? Ya, justamente es la de la formación del tejido de granulación, proliferación. ¿Qué va a proliferar? Matriz extracelular. Los encargados del depósito de matriz extracelular son los fibroblastos. Fibroblastos. Son como que los, son como las estrellas del proceso de regeneración tisular. ¿Por qué? Porque son los que depositan la matriz extracelular, sobre todo colágeno. ¿Ok? Entonces, en la formación del tejido de granulación va a haber más formación de vasos sanguíneos, sí, pero sobre todo va a predominar el depósito de matriz extracelular gracias a los fibroblastos. Entonces, yo necesito un factor, factor activador de fibroblastos. Ya, ese es el primer factor. Luego, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Luego, este, el factor, eh, el TGF beta, que es el factor de crecimiento dependiente de beta. A ver, déjame confirmar. TGF beta. Bueno, factor de crecimiento transformante beta. Ya. Ay, ese es el de abajo, perdón. Factor de crecimiento transformante beta. Ya, yo les diría que de todos, eh, este es el más importante, el factor de crecimiento transformante beta. Ya, ¿por qué? Porque va a inhibir a las metaloproteinazas. A ver, ¿quiénes son las metaloproteinazas? Las enzimas que destruyen matriz extracelular. Esas son las metaloproteinazas. Las enzimas que destruyen la matriz extracelular, las que catalizan. ¿Y yo por qué necesito que las metaloproteinazas se, este, se inhiban? Porque estamos hablando que el tejido de granulación es una etapa proliferativa, donde yo necesito que se deposite lo mayor posible de matriz extracelular, de fibras, de colágeno, entre otras moléculas. Entonces, todo lo que este, pueda afectar ese proceso de depósito de matriz extracelular, debo bloquearlo. Y por lo tanto, se bloquea a las metaloproteinazas, se bloquea a las enzimas que destruyen, que catalizan la matriz extracelular. ¿Quién lo hace? El factor de crecimiento de transformante beta. Esa ha sido una pregunta en dos bancos pasados, ¿ok? Dos examenes pasados. ¿Qué otro factor interviene en la formación del tejido de granulación? El factor de crecimiento endotelial vascular. Porque decimos, dijimos que en el tejido de granulación todavía hay vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, yo todavía necesito un factor que estimule el endotelio vascular. Y bueno, luego está la remodelación de tejido conjuntivo en el cual ya va a ser un proceso más que todo de organización, de maduración de la matriz extracelular. Reorganización y maduración de matriz extracelular. ¿Por qué es necesario esto? Porque cuando durante la etapa proliferativa que acabamos de ver se deposita la matriz extracelular, todo se deposita de una manera muy desorganizada. Entonces, yo necesito, para hacer una cicatriz bonita, yo necesito que esa matriz extracelular se reorganice, madure. Y esto es gracias a las enzimas metaloproteínasas. En la remodelación, las metaloproteínasas sí van a estar activadas. ¿Ok? Sí van a estar activadas. En cambio, en la etapa proliferativa van a estar inhibidas. ¿Ok? Las metaloproteínasas y las TIM son un tipo de metaloproteínasas que también se activan durante la etapa de remodelación del tejido conjuntivo. Entonces, acá tengo lo que es el tejido normal ante una infección, va a haber un proceso de inflamación y luego de que cese el proceso de inflamación se va a dar lugar al proceso de regeneración, ¿no? Donde los, las estrellas, como dijimos, son los fibroblastos, los que depositan matriz extracelular. Y miren acá, en la última imagen, ya se ve todo el depósito de matriz extracelular. Ustedes lo ven de una forma desorganizada, ¿no? Miren, las fibras de colágeno están para todas las direcciones, por eso yo necesito enzimas, en este caso las metaloproteínasas, que se encarguen de reordenar, reorganizar todo este tejido conectivo depósito. Ya vimos el tejido de granulación a nivel microscópico y aquí está toda la etapa de ya de remodelación tisular, ¿no? Del tejido conjuntivo. Esta es la tensión tricrómica y todo lo que se ve de azul es colágeno. Ahora, ¿cuál es el tipo de colágeno que predomina el colágeno tipo 1 y 3? Alguna vez lo han preguntado también, el colágeno 1 y 3 es el que va a predominar en este depósito de matriz de extracelular. ¿Ya? Y bueno, acá les dejé una tablita ya para que después lo lean con más calma y les resalte los factores más importantes en este proceso de regeneración, de curación de heridas y sobre todo en qué parte actúan, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico alfa es mitógeno para los fibroblastos, es decir, si activa fibroblastos significa que interviene en el proceso de formación de tejido de granulación, ¿no? También tenemos el factor de crecimiento transformante alfa que estimula la replicación de las células endoteliales, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular que ya dijimos que va a intervenir en la angiogénesis y en la formación de tejido vascular, ¿no? Porque en ambas etapas se necesita vasos sanguíneos, aumento de permeabilidad vascular, mitógeno para las células endoteliales. Luego el factor de crecimiento derivado de plaquetas, esto va a ser quimiotáctico para los fibroblastos, va a traer fibroblastos para la formación de tejido de granulación, mitógeno para fibroblastos, para células endoteliales, entonces este factor lo podemos ver tanto en la angiogénesis como en la etapa de formación de tejido de granulación. y luego tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos, su mismo nombre lo dice, ¿no? Interviene en la activación, en la estimulación del desarrollo de fibroblastos y el factor de crecimiento transformante beta cuya acción más destacable es la inhibición de las metaloproteínas durante la formación de tejido de granulación. ¿Ok? Estos son los más importantes, los que es importante que se sepan, que se aprendan porque les pueden preguntar a cualquiera de ellos. Y bueno, ya casi culminando esto, existen tres tipos de reparación. Reparación de primera, segunda y tercera intención. Esos conceptos son bastante útiles para ustedes, no solo ahora, sino cuando tengan sus prácticas hospitalarias. Va a ser bien importante que dominen estos conceptos para que puedan entender los tipos de heridas, cómo es la reparación en determinados tipos de heridas, ¿no? Porque la regeneración, la replicación, como ya vimos, va a variar por muchos aspectos. Tipo de tejido, la condición inmune del paciente que tenga la herida, el tamaño de la herida, la profundidad de la herida. Entonces, aquí vamos a ver la reparación primero por la primera intención. Ya, la reparación por primera intención va a ser lo que es el cierre de heridas recientes mediante la aproximación de los bordes de la herida. ¿Qué quiere decir eso? Que la herida se va a suturar, ¿no? Suturar significa aproximar los bordes del herido. Ustedes ven acá, ¿no? Lo que se hace en las suturas es que la herida abierta lo juntas y empiezas a coser, ¿no? Ya. En este tipo de heridas son heridas recientes, limpias y hay una inflamación mínima. Inflamación mínima. Inflamación y cicatriz mínima. Ok, estas son otras características de las heridas que se cierran por primera intención. Yo me hago un corte, me lo suturan y a la semana ya está cerrada la herida y ya me quitan los puntos y listo, cerró. Pero cuando hablo de reparación por segunda intención, aquí hablo cuando se deja abierta la piel, el tejido celular subcutáneo y se espera que haya un cierre espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber algunas heridas, algunas heridas contaminadas, grandes, las cuales por el mismo hecho que tienen riesgo de infectarse o que ya están infectadas, no se van a poder cerrar. ¿Ok? Yo siempre que cierro una herida me tengo que asegurar que sea una herida limpia, que no tenga riesgo de infección. Entonces, si yo tengo una herida, por ejemplo, por mordedura, que tiene alto riesgo de infectarse y que encima es grande, no la voy a suturar, sino que la voy a dejar abierta y voy a esperar que hay un cierre espontáneo. No voy a suturar, no voy a hacer nada en esa herida, lo único que voy a hacer es limpiar, pero no voy a cerrar, no voy a unir sus bordes, sino que el cierre va a estar espontáneo. Entonces, como ustedes ven en este ejemplo, es la evolución de una herida por cierre de segunda intención, ¿no? Lo que ven ustedes aquí es el tejido de granulación, tejido de granulación, ya, entonces, como acá dice, la brecha se llena de tejido de granulación y mediante la contracción y la epitelización se logra el cierre en un tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Que conforme pasen los días se va a dar el mismo proceso de angiogénesis, de tejido de granulación y de depósito de matriz extracelular y de remodelación del tejido. Y ya este cierre es mucho más prolongado, ¿no? Porque estamos hablando de una herida grande, una herida que no ha sido suturada. Y miren ustedes al quinto mes, toda esta zona periférica ya es tejido conectivo, ¿no? Toda la zona más clarita. En cambio, lo que está en medio todavía es tejido de granulación. Como ven, la epitelización de la herida es mucho más lenta. Ahora, ¿cuándo hablo yo de tercera intención? Es como una mezcla de primera intención más cierre de segunda intención. ¿Cómo así? Ah, ya, acá me olvidé mencionarles por si acaso que acá hay inflamación y cicatrización y la cicatriz van a estar, va a haber una cicatriz grande y va a haber un mayor proceso inflamatorio a comparación de las heridas de primera intención. Bueno, como les decía en la tercera intención hay como una mezcla de cierre por primera intención y cierre por segunda intención. Por ejemplo, una herida que está contaminada o que tiene riesgo de contaminación, yo no la voy a cerrar, la voy a dejar abierta, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Pero, ¿qué pasa? Que al tercer y quinto día, después de que se ha hecho la lesión, la herida, veo que esta herida no está contaminada y ya no tiene riesgo de infectarse o el riesgo es mínimo. No hay signos de infección. Cuando yo digo signos de infección es, por ejemplo, secreción purulenta, un edema persistente, un eritema bastante pronunciado. Esos son signos pueden ser signos de infección, sobre todo la secreción purulenta o, por ejemplo, que el paciente empiece a presentar signos de fiebre, empiece a, en su hemograma, los leucocitos estén súper elevados, esos son signos de infección. Pero si yo a mi herida que en primer momento la he dejado abierta para que cure por segunda intención, es decir, que tenga un cierre espontáneo, veo que al tercer, quinto, séptimo día no hay signos de infección, entonces yo cierro la herida. Entonces es como un cierre tardío. Cierre quirúrgico de una herida después de que ya ha comenzado la cicatrización por segunda intención. Es como un cierre tardío. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una herida grande, una herida con riesgo de infección y digo en primer momento la dejo abierta para que cierre por segunda intención, es decir, espontáneamente, pero como veo que al tercer, quinto, séptimo día no hay signos de infección, entonces yo digo ah bueno, entonces la puedo suturar, la puedo cerrar. ¿Ok? Entonces esto es, por ejemplo, este tipo de lesión que es bastante extensa, bastante abierta, donde hay bastante riesgo de infección, al quinto, séptimo día, no hay signos de infección y bueno, se decide hacer un cierre tardío de serie. Por eso es como una mezcla de cierre por segunda intención y cierre por primera intención. Y bueno, ese es un concepto importante que también quiero que se les quede, que cuando yo hablo de contracción de herida me refiero a que cuando una herida está cicatrizando para que cierre de una manera más rápida, es decir, para que los bordes de la herida abierta se junten, cierren, nuestro organismo es capaz de aproximar dichos bordes y este proceso se le denomina contracción de la herida. La capacidad de que cierre la herida, de que los bordes se vayan acercando y de esa manera se deposite menor cantidad de tejido conectivo, es decir, que haya una cicatriz más chiquita, ¿no? Mientras mayor sea la contracción de la herida, de una manera normal, claramente, la cicatriz va a ser más chiquita. ¿Ok? Por ejemplo, en el cierre de la primera intención la contracción se da gracias a que se sutura la herida, ¿no? Se aproximan los bordes, se contrae la herida, se hace más chiquita. Ya, y bueno, estos factores que condicionan la cicatriz de las heridas, también siempre preguntan algo sobre esto. Tenemos factores que van a influir, factores sistémicos como la carencia de proteínas, por ejemplo, la carencia de vitamina C que contribuye a lo que es el proceso de depósito de colágeno, el estado metabólico. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen un estado, un cierto grado de inmunosupresión. Entonces, si un paciente tiene el sistema inmune comprometido y justamente yo necesito el sistema inmune para el proceso de la inflamación y yo sé que la inflamación antecede al proceso de reparación tisular, entonces digo, pucha, la diabetes afecta si está inmune, entonces va a comprometer la inflamación y si no hay una buena inflamación va a haber un retraso en la reparación del tejido, ¿no? Entonces, todo lo que inmunosuprima a un paciente va a comprometer el proceso inflamatorio y el proceso de reparación tisular, lo va a retrasar. Por eso siempre los diabéticos dicen, no, no te hagas ninguna herida porque no va a cicatrizar, no te puede someter a procedimientos dentales, operaciones abiertas, ¿no? En la medida de lo posible porque las heridas demoran en cicatrizar. Igualmente en un paciente, por ejemplo, VIH que es mucho más inmunosuprimido. Luego, cuando el estado circulatorio también se ve afectado porque yo necesito el angiogénesis es un paso esencial para todo el proceso de reparación tisular, ¿no? las hormonas, por ejemplo, el consumo de corticoides. Varias veces han venido preguntas donde te ponen paciente consume paciente con un diagnóstico de lupus consume corticoides desde hace cinco años y se hizo una lesión reciente y demora en cicatrizar. Cicatrizar. ¿Cuál es el proceso que está afectando a los corticoides? Bueno, afecta la síntesis y depósito de colágeno para que nunca se olviden. Depósito de colágeno. La afectación es a nivel del depósito de matrices trascelulares, es decir, de la síntesis y depósito de colágeno. ¿Ok? Y en factores locales tenemos las infecciones, por ejemplo, las infecciones posoperatorias pueden retrasar la reparación de una herida o como ustedes han visto, ¿no? ¿Por qué se hace el cierre por segunda intención? Porque una herida está infectada. Entonces, yo no puedo cerrar la herida si es que está infectada y por lo tanto su proceso de cicatrización va a ser muchísimo más lento que una herida que sí la he suturado. Factores mecánicos, cuerpos extraños que pueden contaminar y algunas características peculiares de la herida. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la higiene deficiente de la herida que puede condicionar a un ejemplo de heridas posoperatorias. Bueno, ya vimos neuropatía en diabéticos, la malnutrición, el déficit de algunas vitaminas como por ejemplo la vitamina C, las medicaciones, inmunosupresión, también la edad avanzada y el tabaquismo son factores que van a afectar todo este proceso de cicatrización. Por eso siempre un paciente que tiene una herida y esto también quédenselo para cuando lleven medicina 1 o cuando hagan historias clínicas, hay que preguntarles por todos estos factores. ¿Usted fuma? ¿Cuál es su edad? Pueden preguntarles por enfermedades que puedan comprometer el sistema inmune, cómo realiza la higiene de la herida, revisar la herida, inspeccionar si tiene algunos signos de infección, ya les he dicho cuáles son los signos de infección, si consume corticoides, cómo está su índice de masa corporal, todo eso, ¿no? Y bueno, finalmente está lo de anomalías en la reparación de tejidos. En anomalías en la reparación de tejidos van a haber tres defectos. ¿Ok? Los defectos por formación inadecuada del tejido de granulación, los defectos por formación excesiva de componentes y los defectos por contracción excesiva. Entonces, en la formación inadecuada del tejido de granulación ya sabemos que ahí están involucrados pues el depósito de tejido conectivo, la formación de vasos sanguíneos también, ¿no? Entonces, primero está la disidencia de una herida. La disidencia es una ruptura de la herida, ¿ya? Sobre todo, más que todo porque no ha habido un correcto depósito de la matriz extracelular y porque ha habido un aumento de la presión. Por ejemplo, cuando hay un aumento de presión intraabdominal, intraabdominal, son zonas donde pueden ocurrir con mayor frecuencia de exidencia de la herida. Alguien se hace una operación y te suturan y esa sutura se abre. ¿Por qué? Por aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Luego también está lo que son las heridas que se ulceran y aquí lo que se compromete es la vascularización. Hay un compromiso de la vascularización. ¿Dónde puede ocurrir esto, por ejemplo, en los diabéticos, aparte de que los diabéticos tienen cierto grado de inmunosupresión? Yo lo mencioné en la clase 2 cuando oímos lo de necrosis, por ejemplo, la necrosis gangrenosa, que los diabéticos también tienen una vascularización un poco más disminuida. ¿Por qué? Porque la glucosa elevada va a dañar los vasos sanguíneos. Entonces, si mis vasos sanguíneos se dañan, el flujo sanguíneo se compromete, ¿no? ¿Y cuáles son las zonas más dañadas? Miembros inferiores, ¿no? Por eso están las famosas úlceras que dan lugar al pie diabético, ¿no? Por disminución de la vascularización. Luego tengo la formación excesiva de los componentes donde hay cicatriz hipertrófica y el keloide. Acá hay un depósito excesivo de matrices del celular. Mucho, mucho colágeno. Ahora, pregunta clásica es saber diferenciar el concepto de keloide del concepto de cicatriz hipertrófica. Mi cicatriz hipertrófica respeta los límites de la lesión. Crece crecimiento vertical, o sea, para arriba. Crece para arriba. Y respeta los límites, como pueden ver acá. En cambio, cuando yo hablo de un keloide, la cicatriz se expande más allá de los límites de la lesión. O sea, la lesión es, digamos, así. Y el keloide, como ven, sobrepasa toda esta lesión inicial. o sea, crece a lo largo y crece, crece a lo alto y crece a lo ancho. Entonces, si te ponen un caso clínico de paciente, refiere crecimiento de una cicatriz agrandada, posherida por mordedura, este, y esta lesión rebasa los límites de la herida original. ¿Cuál es el proceso anormal de cicatrización keloide? Esto generalmente se da en heridas que han sido bien profundas, ¿no? Por ejemplo, mordeduras de perros. Y también hay que saber que hay zonas keloides, ¿no? La zona de la clavícula, del cuello, de los hombros, del rostro, son zonas que tienden a formar keloides. Y aquí, a nivel microscópico, miren, aquí tenemos la epidermis que están normal y el problema va a ser en la dermis, donde hay harto colágeno. Todo esto, todo eso es colágeno, harto colágeno. Y bueno, aquí hay otro ejemplo que hay que ver, ¿no? Que crecen a lo alto y crecen a lo ancho. Y bueno, finalmente tenemos la contracción excesiva. Dijimos que la contracción es un proceso necesario para que los bordes de una herida de una lesión se reduzcan, ¿no? Se hagan más chiquitos. Pero, ¿qué pasa? Que hay casos de contracturas donde la contractura es bastante excesiva y puede ser secundaria a quemaduras, por ejemplo. Y esto afecta sobre todo palmas de los pies, palmas de las manos y puede afectar las zonas aledañas como las articulaciones que es en este caso, ¿no? Entonces va a haber como una deformidad. Compromiso de articulaciones. Compromiso de articulaciones y asociado a quemaduras graves. donde ocurre dijimos palmas y plantas. Por eso es que se ven afectados, se ven comprometidas las articulaciones. ¿Ya? y para terminar vamos a hacer esta parte. Para esta parte sí necesito que prendan su camarita, chicas, por favor. Creo que solo somos chicas. Ya está la parte final, necesito que la prendan un ratito porque como va a ser una participación necesito verlas. A ver si prenden, solo van a ser dos minutos y ya de ahí ya terminamos la clase. A ver, las espero. Gracias María Claudia. Fabiana, Danieli, Sandrita, frenan un ratito sus cámaras para poder ya terminar con esta actividad, por favor. ¿Alguna está por ahí? Chicas. Bueno. Bueno, hemos dicho que es una regla, por favor, chicas. Necesito que si les pido esto prendan la cámara, ¿no? Solo va a ser por unos minutos. Bueno, vamos a ir empezando. Igual espero que me respondan por el chat en este momento de Game Time. Entonces, primero, primera imagen. ¿Qué tipo de tejido es este? ¿Qué fase de cicatrización de la herida es? Angiogénesis, formación de tejido de granulación o etapa de remodelación del tejido con el tipo? ¿Cuál de las tres es esta? Me responden por el chat. Muy bien. Muy bien, María Claudia. Federación de etapa es decir, la formación de tejido de granulación. Ya. Esta acá. Paciente que consume tabaco por historia de consumo de tabaco de 15 años. ¿Qué espero encontrar yo en este tejido? En este tejido. Regeneración. Un proceso de reparación o un proceso de fibrosis. Acuérdenos que estos eran conceptos diferentes que tenían causas diferentes. En este pulmón habrá regeneración, reparación o fibrosis. ¿Cuál creen ustedes? Fibrosis. Excelente. Muy bien. Este es fibrosis pulmonar. Asociado consumo de tabaco, asociado de cocina de leña, una exposición crónica, afecta a estímulos nocivos. Y finalmente, un paciente que viene con clínica de accidente cerebrovascular, que ese es un tema que ustedes lo han visto en Fisiopato. El compromiso de un área de cerebro, bueno, va a tener un proceso de necrosis coagulativa por falta de irrigación sanguínea. Aquí que va a haber un... ¿Qué tipo de proceso va a haber? Regeneración, reparación o fibrosis. Estamos hablando del tejido nervioso. Se va a regenerar, se va a reparar con tejido conectivo o va a haber un proceso de fibrosis. A ver, ¿cuál creen que es acá? ¿Alguna chicas? Recordemos el... A ver, ahí están escribiendo, creo que Fabiana está escribiendo, regeneración, reparación o fibrosis. tejido nervioso que ha sufrido como un infarto, ¿no? Un infarto cerebral. ¿Qué tipo de proceso va a predominar? Y mira, acá la histopatología se ve zonas un poquito más blanquecinas, zonas de tejido preservado. Aquí de qué estamos hablando. ¿Qué tipo vamos, chicas, ya para terminar esta clasecita? Esto es lo último. Las leo. Si se equivocan, no importa, no importa. Aquí estamos justamente para despejar esas dudas, ya. Estas preguntas les van a ayudar bastante, no solo en no solo para su parcial, porque aquí no solamente aprendemos para el parcial, sino también para sus prácticas, ¿no? Para que se les queden bien claros estos conceptos para más adelante. Y a ver, ¿qué proceso? Sí. muchas gracias por responder. En este caso sería reparación. ¿Ya? Acordémonos que en la regeneración se va a reponer el tejido dañado, ¿no? O sea, se daña el epitelio, se repone epitelio. Se dañan los hepatocitos, se reponen los hepatocitos. Se repone el tejido original. En cambio, en un proceso de reparación, lo que va a haber es como un parchado del tejido dañado que va a ser reemplazado por tejido conectivo. Y esto ocurre en, bueno, en lesiones más profundas, pero también en órganos donde no es posible la proliferación celular, como por ejemplo el tejido miocárdico, el tejido cerebral, ¿no? Entonces, un infarto a nivel cardíaco cerebral siempre el proceso va a ser de reparación, es decir, parches de tejido conectivo, que son estas zonas blanquecinas, ¿no? Porque las zonas más rojitas son las zonas que todavía tienen tejido, este, tejido sano, tejido vivo. Listo, chicas. A ver, voy a parar un ratito la grabación. Eh.